Que decir nada, ¿no? Nada Te necesito Cuando me encuentro triste Eres fiel compañero En mi soledad Licor Grato Licor Eres el dios de mi dolor Licor Grato Licor Eres el dios de mi dolor Cuando estás cerca de mí Cuando estás cerca de mí Alegras mi corazón Alegras mi corazón Porque mi vida sin ti Porque mi vida sin ti Ya no la puedo vivir Ya no la puedo vivir Te necesito Cuando me encuentro triste Eres fiel compañero En mi soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!